Todo lo que te quiere Todo lo que dije No me importa cuándo Me mira con esa maldad No ve que a mí no me asusta Puedo ser injusta Si vos me venís a buscar Sabes que no Me somete a la tentación Nadie más Así que yo Sienta esta química Atención sexual En la disco Quiero tu amor, disco Yes, carteando la disco Yes, ah, dame En la disco, yes Déjame en la disco, yes, ah To the floor, tan nasty Que eres fanático Bajando en la pista, sudando el cor Me está perreando el corazón Bailamos que parece un delito Junto no podríamos condenar Cometemos una, tres